Para la familia Dominguez y el gerente Pedro Espinosa ¿Qué me hago yo si vienes Juan, si vienes pidiendo café, para no darte la noticia tan mala que su mujer se le fue? Para no darte la noticia tan mala que su mujer se le fue Y el pobrecito es Juan Gregorio, que su mujer lo dejó solo, a mi la pena que me ha dado fue que me la dejó cuidando Juan Carlos Racedo y Limba Romero Racedo Yo le dejé una carta escrita, le puse mi estimado Juan Una mujer no necesita caramba, permiso para viajar Y una mujer no necesita caramba, permiso para viajar El Pei Vergara, orgullo de Cincelejo Ay, cuando oiga un grito en el portón, yo me voy a salir a esconder Para no darle la noticia tan mala que su mujer se le fue Ay, para no darle la noticia tan mala que su mujer se le fue Y el pobrecito es Juan Gregorio, que su mujer lo dejó solo, a mi la pena que me ha dado fue que me la dejó cuidando Dejar a mi padrino escalona, cuidando a una mujer, es como mandar una yuca con un puerco